Si acelera el alma contra vientos de huracán Solo con rozar tu piel o escucharte respirar Y es lo más hermoso que a mí me pudo pasar Contigo sobran las palabras No hace falta hablar para mostrarte Que te quiero más que a nadie Que no te roce ni el aire Que sea yo solo quien pueda acariciarte Y así lo siento Es este amor que ha dado paso a un sentimiento Que antes mis besos no se parecían a esto Y así lo siento Es este amor que ha dado paso a un sentimiento Que antes mis besos no se parecían a esto No soy perfecta Tengo mil defectos Pero aquí estoy A decirte que te quiero Y que me haces feliz Mirar tus ojos negros Y no habrá nada Que me puedo cambiar ¡Vamos! Es un saludo Y no habrá nada Esto es muy bien Temos que dormir ¡Alegría! 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 ¿Qué quieres? ¿Qué es para la Miriam? ¡Alfa! ¡Para! ¡Para! ¡Alegría! ¡Para! 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 Llegarles ¡Pero arriba! ¡Pero blocitos! ¡Pero blocitos! ¡Pero blocitos! ¡Cumpleaños ¡ memorable! ¡Te deseamos ¡ women! ¡Pero vulcan! ¡En hueco! ¡Gracias! 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 ¡Abrilo! ¡Abre! ¡Abre! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Solo quien pueda acariciarte Y así lo siento Es este amor que ha dado paso a un sentimiento Que ante mis besos no se parecian a esto Y así lo siento Es este amor que ha dado paso a un sentimiento Que ante mis besos no se parecian a esto No soy perfecta, tengo mil defectos Pero aquí estoy a decirte que te quiero Que me haces feliz Mirar tus ojos negros Mirar tus ojos negros Te pica ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Nunca te has sido y te extraño, nunca te he visto y te amo Desde que estás en mi vida soy un mejor ser humano Toda la casa está mejor desde que te esperamos No haces que los problemas grandes parecen enanos Por ti caemos y nos levantamos, las peleas olvidamos Las ofencias ignoramos, las barreras superamos Lo roto lo arreglamos, lo malo lo desechamos Las heridas se sanaron, los dolores se alibraron Llegaste en el mejor momento